¿Retal Row o Prisión? Venga, vamos a retal, ahora Vamos a prisión, ¿no? Vamos a prisión ahora que está un poquito más lejos ¿Sí? Venga, vale, vale Madre mía, va con bastante retraso esto, ¿eh? Y aún así está cayendo mucha gente, ¿eh? A la prisión ¿El directo te refiere? Sí, sí Yo lo veo con dos segundos de retraso, ¿eh? No mucho más No, dos segundos, a lo mejor diez, pues así Yo lo veo, acabamos de entrar en la sala O sea, para prepararte, o sea La gente se ha ido, ¿eh? No hay nadie aquí Pues a mí, yo me veo cayendo, ¿eh? En el... Acabamos de entrar en la sala, así Para prepararte ¿No hay nadie aquí? No No, 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 no Yo me veo cayendo, ¿eh? No, pues mejor, ¿no? Bueno, nada, con la calma, tí Voy yo enfrente Que yo haya visto, no he visto a nadie caer, ¿eh? No, 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 nadie, ¿eh? Yo no lo he mirado Los que iban delante nuestra han ido para otro lado Han caído para otro lado Sí, aquí hay poco azúcar Bueno, yo voy a ponerme los escudos Tengo su fusil verde y su fusil azul Yo verde El azul es difícil de encontrar ¿Ves? Yo ahora te estoy viendo caer ¿Ahora? Pues yo me he visto caer hace... No sé, supongo que será Twitch también Pero yo me veo... O sea, estoy en el móvil, ¿vale? No en el PC A lo mejor será porque estoy streameando No lo sé Sí, puede ser, o sea, tampoco, da igual Mientras se vea Pues no hay nadie aquí No, no Nada Voy a pillar este cofre de aquí Nada, con la calma Eh, escudo, alguien quiere, tengo uno Yo Y armuesto A mí me haría falta escudo, sí ¿Dónde estás? A ver... Ahí, no sé, esto está dentro No, a mí, no, eso es Francis Yo estoy... Aquí hay otro Aquí hay otro Aquí hay otro Ya, ya estoy viniendo Ya estoy viniendo Ah, me caí Bueno Espera No, no, no Quédate aquí Este ya está looteado, ¿eh? Vale, perfecto Gracias a ti Pero déjame ver aquí Bueno, mira, hay una Que esto nadie lo sabe Ah, no, hay dos Pero aquí hay muchas balas, ¿eh? O sea, aquí hay... O... De una a tres cajas de munición aquí ¿Ves? Ah, sí Aquí no había... No había abierto, tío Poca gente... ¿Ves? Aquí hay otra... Poca gente lo sabe Yo tengo... Alguien le faltan balas Es que tengo 186 Yo tengo 78 Yo estoy igual, yo tengo una fecha Eh... El arbusto lo dejamos, ¿no? No vamos con arbusto Sí, sí, yo he dejado dos ahí abajo O sea, si lo queréis Dejadlo a arbusto ¿Alguien ha ido por ahí? Por el comedor ese? No ¿Quién ha abierto esto? Yo creo... Sí, sí, yo 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 ¿Por aquí él ha abierto yo? ¿Por aquí él ha abierto yo? ¿Por la izquierda, no? Por toda esta parte No, por la izquierda creo que... Vale ¿Esto está todo abierto? Sí, lo ha abierto yo Ah, vale No, no, no lo había No, 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 no Darme un segundito Un segundo, ¿eh? Suena el teléfono Ah, no Esto no lo había visto Ya está Eh, un minuto y pico para que venga la nube, ¿eh? Eh, hostia Uff, no lo había visto Vamos, vamos Ya lo habíamos looteado todo, ¿no? O sea, nos vamos Sí, yo juraría que sí, ¿eh? Yo... Lo que me falta son materiales otra vez Entonces tengo que farmear más Es lo que me falta Hay que picar, sí ¡Eh! ¡He disparado, he disparado! He disparado yo Joder, fracitito He cambiado y le he dado sin querer al... ¿A quién construí o no, no? No Vale, es que viste el muro este de ladrillo Me ha resultado raro Eh, em... ¿Qué ha sido eso, tío? Ah, vale En el 755 hay una escalera, ¿eh? Yo creo que la gente se ha pirado ya Eh... Sí A ver... Yo creo que ha quitado la escalera Porque no creo que haya subido desde ahí Ya, yo también puso lo mismo Bueno, voy a construir entonces Mira, una escalera de menos Es que hay que ir con mucho cuidado Porque los arbustos, tío Ahora va a dar un... Ya, tío Ya, tío Antes me ha pasado que me ha dicho Francis Estamos jugando los dos Y me dice Por detrás, por detrás Y yo miro y veo el arbusto Y no le disparo Porque pensaba que no era, ¿eh? Y... Pero sí era un tío Y otra mejor que no... Me ha pasado Me encuentro con un grupo De tres personas de frente Y yo era un arbusto Me he quedado de pie Malo tiempo a agacharme Y no me han visto, tío Eso ha sido muy bueno Ya han empezado a cruzarme Y no me veía, tío Yo hoy estoy yendo aquí por Twitch A los que tienen, o sea De uno a diez espectadores Entro Y como ahí no hay el... Lo de solo pueden hablar los suscriptores Porque eso da rabia, tío No, hombre Es que todo el mundo debería de poder hablar, tío Y eso no sabía que se podía hacer Pero vamos Sí, en Twitch sí Pero yo es que no tengo todavía Suscriptores ni nada habilitados O sea que... Vamos, llevo... He hecho dos directos o tres ¿De qué pasa? A ver, que tú tengas suscriptores ¿Los demás no pueden hablar o qué? Hombre, yo que sé Puedo hacer directo especial para suscriptores si quieres O sea, si ves a alguien que no es suscriptor Y está petando el chachi y va al de Pero... Si no... Y luego ese cuando vea que has puesto eso Se irá y luego lo vuelves a poner Pero es que hay gente que lo tiene todo el rato La gente que tiene muchos suscriptores Muchos... Muchas visualizaciones Visualizaciones Eso... Eso sí, lo tienen todo el rato Aquí va a haber que tener cuidado, ¿eh? Por aquí puede ser que haya gente Y antes yo he ido a uno Que tenía cero espectadores Y hemos jugado Aquí hay cofre, ¿eh? ¿Lo cojo o qué? Sí, pillé Claro, ¿no? Que no se lutea Pues sí Está aquí Aquí hay bala en la casa y todo Está la puerta abierta pero hay bala, o sea, aquí Anda... ¡Eh! ¿Yo qué hilo de eso? Para ti, Marí Cojo lo, cojo lo Gracias ¿Qué, tío? ¿Qué, tío? Por curiosidad Una pistola... ¿Dorada, no? Épica Épica, épica Ah, morada, ¿no? Bueno, vamos Aquí no hay nadita, tío Ya estamos dentro O sea, yo me esperaría que se cerrara aquí Nos quedamos por aquí... ¿Querramos dentro? Sí, sí, estamos dentro Sí, vamos con la casa alta, ¿no? Sí, yo que estoy a ver... Esa que está encima de algo ¿Esta, no? ¿La blanca de enfrente? Esa, sí, la blanca, ¿eh? Bueno, azul, no, no sé qué es ¡Eri para, dispara, eh! 165 ¿Dónde? Es gente construyendo Vale, vale 165, ¿eh? ¿Eh? Sí, sí, sí Uno loqueado Buena Buenísima Vamos El otro está en esta, ¿eh? En ese Sí, sí Lootea todo ¿Le di? Voy a ponerme el subfusil ahora ¿Vale? Headshot Muerto, ¿eh? No, hay otro ahí Hay otro corriendo, ¿eh? ¿Vale? Hay más gente, ¿eh? La casa de surwest Sí, sí, sí Lo acabo de construir eso Creo que lo va a ir a curar, ¿eh? Yo me acerco Lo remato, rematado Ya, muerto Muerto ¿La gente de aquí lo hemos matado? No Este tío está aquí Está aquí Aquí no hay nadie, ¿eh? ¿Nadie? Aquí No, aquí dentro no Sí, sí, sí ¡Oh! Se había armado muy bien, ¿eh? Vamos para allá, vamos para allá Mierda Había una trampa, creo ¿Te la has cargado? Uf, sí, sí Pero me ha gustado, ¿eh? Aquí dentro estaba Muy, muy, muy bien, ¿eh? Sí Muy bien, amagado Ha fallado mucho, tío Ha destruido hasta la pared ¿Alguien tiene vendas? Sí, hay muchísimas vendas por todos Vale, pues ¿alguien tiene sorbete? Sí, yo tengo escudo Yo tengo escudo, no sorbete No, escudo ya tengo, pero... Bueno, solo tengo uno Yo tengo dos pociones pequeñas Toma, si quieres Bueno, tengo cuatro, pero toma... Yo tengo una poción grande ¿Te hace falta? No, no, yo tengo una ¿Tiene escudo? He tirado aquí... No lo veo ¿Aquí? Ah, sí Ah, joder Estaba mirando a... Eso sí Déjame... Déjame el arma que tienes, anda La épica, toma Quédate con esta Te dejé ahí en los escudos Quédate con esta ¡Ah! ¡Eh! ¿Quién quiere mi épica? Que yo tengo una épica Yo tengo la adorada Tengo pistola legendaria Ya, yo también, eso La pistola legendaria me tiene... No, vamos ¿O ya la tienes? ¿Quién tiene legendaria? Yo ya tengo, yo ya tengo legendaria Yo también tengo Ah, pues entonces... Bueno, me he quedado... Me he quedado con pocas balas Tengo 100 Yo tengo 300, ¿quieres? ¿Te reparto mi tabla? A ver... Vale, sí, mejor Yo tengo 400 balas, eh O sea, tengo... Sí, sí, 400 y 400 Ahí va Buenísimo Venga ¿Queréis munición? No, no No, ya está, ya está Ahí entra legendaria Ah, ya está ahí ¡Oh, es un fusilazo! Tenemos que ir rápido, eh Sí, sí, sí ¡No! No hay ningún sorbete, tío Pero esto que es... Es verdad Bueno, tenemos vendas, ¿no? ¿Alguien ha cogido las vendas? Sí, yo llevo 15 y 8 O sea que de sobra Ah, yo tengo 3 La tormenta, tormenta Correa, corriendo Sí, sí, yo estoy corriendo Bueno Esta tormenta hay que estar de 2 en 2, ¿no? Sí Sí, esta ya es más grande, sí Y además viene rápida, ¿eh? ¿Esta es más rápida? Sí, todas... Ya a partir de ahora son rápidas Sí, sí, sí Está rápida Es que esta es la segunda ya, ¿o no? Sí Sí Por aquí hay construcciones, ¿eh? Ojo Vigilando, ¿eh? Igual Sí, sí O sea, ahí alguien Alguien ha bajado de la montaña y... Mira, mira Alguien construyendo ahí Alguien construyendo, lo veo Ahí, en... ¿330? Vale, sí, lo veo Voy a destruirle la parte de abajo Uy, me quedé sin balas ¿Vale? ¿No se va? Esta... O sea, lo... Vamos a entrar, vamos a entrar en el círculo Vamos a entrar primero Sí, sí, mejor Que ellos están fuera, ¿eh? Mira, está arriba Me está apuntando No lo sé, pero me está viendo, ¿eh? ¿Te construyo? Sí, sí Te construyo, mira Te construyo para por aquí Yo estoy dentro del árbol, ¿eh? Yo estoy cubierto Que mal le he puesto Oye, que se va a bugear la pared ¿Por qué he construido abajo? ¿Dónde está, tío? Yo es que no lo veo Ahí, ahí arriba O sea, ya se... Ya ha parado, ya ha parado de disparar Me ha visto que le viene la tormenta ahí Pero está en la montaña, ¿eh? O sea, me puede... Vámonos, vámonos de aquí Vámonos, vámonos de aquí Vámonos, no escondernos Vamos a intentar... Subimos a esta montaña de aquí arriba, ¿no? Vale, mejor Pero es que yo esperaba O sea, yo esperaba que se cerrara Y si está dentro de la montaña, vamos Un seto, un seto, adelante En waste En 285 Aquí, aquí Vale, vale Ah, sí Ah, es que no te quiero dar Vale, perfecto Vale Buena Vale, y ahora... Ah, no se ha cerrado, vale O sea, para acá No, sí, se ha cerrado ya, pero... Ya, ya, pero digo que... No se ha cerrado de donde queríamos Ah, ya, eso sí Bordeamos por aquí, por la derecha No, por la izquierda, perdón Sí, yo lo que iba a hacer por aquí Lo que pasa es que ahora Esto del río es mortal Porque no puede ser tan rápido Menos más que no es Necceso de Loot Lake, tío Si no sería... Sí, es que esto... Joder, ¿en verdad? Tienes que construir mucho Vamos, en teoría llegamos nosotros De los primeros, a no ser que haya gente Esta zona ahora mismo está súper bien, eh Yo iba... Es que yo iría a esta montaña Pero es que no está muy dentro, tampoco Eh, mira, ahí el construcción... Ahí están construyendo o disparando No lo sé, pero están haciendo algo Ahí en... En el W O sea, ahora no se ve, pero están ahí Yo voy a construir aquí, que está dentro Sí, sí, perfecto, eh Es que no estamos muy bien, eh Ahora mismo Ya, pero es... Sí, sí, vamos a quedarnos aquí Entra, entra Entra Bueno, espera, lo hacemos más grande Sí, un poquito más grande, ya está, mejor Eh, ya has quedado ahí Sí Me habéis dejado fuera, tí Es que le he un cabezo, ¿no? Ahí está, tí, ya está Doné Ahora, preparaos porque vamos a... Eh, abajo, abajo, abajo En 285 ¿Abajo? Sí, abajo Ya, ya Me he dado Mérame la I A ver Estoy quitando escudo, pero ya está Eh, eh, una No estoy dando Ahora Eh, me están disparando, me han dado, eh Me va a espaldas, ¿verdad? No, no, no Por debajo Sí, 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 detrás, detrás, detrás El sureste ¿Uno? Sí Me voy a construir, eh Ah, eso Espera, espera, espera Vamos a hacerlo bien, eso ¿En dónde? ¿En ese? En sureste, sureste Sureste, ese Mira, mira Vení donde estoy yo Sí, sí Que vamos Vamos a hacer esto Para subir Eh, eh, no puedo, no puedo Me he quedado pillado Ah, bueno, está por aquí Nada, nada Eh, entra, 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 entra Espera, espera Manoqueado, tí ¿Dónde está? Saltando Se va, se va Corre Río de Francis, corre Vale Muerto, muerto Vale, vale Bueno, bueno Sí, sí No, no, no ¿Eh? Entra, entra Entra, entra Entra, entra Yo ya puedo Vale, tenía algo de escudo ¿Estás aquí? No, no Disparan ¡Eh, aquí! ¡Dos, dos, dos, dos apóstoles! Los veo, pero Me estoy curando, eh Aguantada Vale, le estoy dando a uno Al lado, al lado Al lado, al lado Al lado, al izquierda, al izquierda ¡Lol! Sal 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 Ese, ese No, o sea Pero Sal, pero no salgas del todo O sea Quiero decir Déjalo, déjalo que muera dentro Ahí, vete, vete Ahí, quédate ahí abajo Venga A ver si Está dentro Ahí está Dale, dale, dale Qué buenísima ¡Hay otro, hay otro! Sí, sí, lo veo Subí, eh, te va a bajar Te va a bajar ¡Eh, está construyendo! No te puede atacar Ahora Buenísima, buenísima ¡Buenísima! ¿Dónde estáis, chavales? Yo tengo vendas Tengo 13 vendas en mi loot Ahí, eh Si quieres Habéis muerto los dos Sí, sí Sí, hemos muerto los dos Bueno, aquí ya tienes vendas Tengo, tengo, tengo vendas yo Buena, buena, buena Estoy bien, estoy bien Oh, no tienes ¿Dentro, motor? ¿Tienes botiquín? Eh, no Bueno, pero tienes Me dispara, me dispara Uy Están disparadas de ahí Desde el norte Por ahí alante Sí, sí, sí Se ha visto Venga A ver Asómate Asómate a la ventana Te voy a curar Me voy a curar un poquito Con la calma, con la calma Cuatro, cuatro, eh Quedan Cuatro ¿Dónde está? ¿La construcción es de enfrente? Ay, lo hemos hecho bien Ahí está, eh Eh, supongo Yo creo que sí Mira, mira, está bajando Ahí está, está, está corriendo abajo Viene corriendo pa' ti Vale, lo veo, lo veo Voy a curar mi vida Los ves Son dos, eh Son dos Sí, están construyendo Viene a por ti Sí, me voy a equipar con la calma, eh Están construyendo bien, eh Estas gentes han jugado, eh Están construyendo perfecto, tío ¿Bueno? ¿Has tirado uno? Te va, te, te Esos, esos controlan, eh Te está veniendo uno por arriba Me ha matado por abajo, tío Muy complicado, tío Es que estaba dando uno pa' arriba Y me ha venido uno por abajo, tío Ya será muy, muy, muy complicado, eh Bueno, bien, bien Terceros con... Terceros con ocho kills, eh Sí, sí, yo llevo cuatro, eh Perfecto, tío Sí, sí, cuatro, tres y uno Ah, mira, pues perfecto, sí ¿Vamos con la última? Última Última Venga, vamos, vamos a darle Última por qué, tío No sé, tío Parecía algo en realidad Esta última puede ser que la suba a YouTube Estoy viendo la repetición Yo estoy viendo la...